Música Lo vemos que está haciendo un recorrido por todo lo que tiene que ver con el fuerte, por ahí nosotros que vemos desde allá venimos siguiendo todo lo que es el trabajo en las calles. Y era una promesa, un compromiso que le habíamos, este tiempo se había postergado, de hacer rifiado y arreglo de las calles, reparaciones. Sabemos que entra una temporada de invierno que siempre genera inconvenientes, con la lluvia, por ahí la humedad que no seca y bueno, la idea de hacer el ensanchamiento, como va a ser acá en la avenida, se está tomando la línea de referencia que tiene Colón Cuneta, las calles a veces sin el mantenimiento se van cerrando, más allá de que el pasto por ahí hace más fácil el tránsito, se queda el agua en el medio, quita circulación y genera pantanos. Entonces bueno, se ha hecho el rifiado en las calles internas y bueno, se está reacondicionando la avenida que es el ingreso principal. Así que, bueno, una parte más que nosotros planteamos que tiene que ver con el área de servicios que viene trabajando desde el inicio de la gestión, no solamente con cumplir con los compromisos que habíamos asumido, sino de estar cerca de la gente en la demanda. Nunca se alcanza a conformar a todos, pero creo que esto son cuestiones importantes porque la gente las puede ver. Yo por ahí también lo que hemos notado en nuestro repaso que hemos estado haciendo recién por las calles, casualmente es todo lo que tiene que ver con el desmalizamiento, tengamos en cuenta que tenemos el dengue también como otros frentes, y bueno, pero también señalar que más allá de todo lo que se vive con la pandemia, que se está muy encima de eso, no se descuida nada de lo demás, ¿no? Porque este trabajo en las calles y todo esto también... No, es que se trata de aislar algunas áreas como la de servicio público de lo que tiene que ver todo el esfuerzo que se hace con la pandemia, más allá que con el dengue, el área de servicio público ha estado junto con el ambiente, ha abocado 100% a eso, también el clima nos va permitiendo decir que el espacio verde se va haciendo más lento el crecimiento del pasto, es más fácil mantenerlo. Bueno, arrancamos la gestión con ya prácticamente a mitad de verano, con un verano ya complicado, por lo tanto no se pudo organizar, pero este también tiene que ver con la diagramación que estamos planificando para el próximo verano, el mantenimiento de las calles, hacer las cuestiones necesarias que tienen que ver con el paraje, ya tenemos el pedido de algunos bracitos para la iluminación que faltan en algunos sectores, tanto acá como en la ciudad de Rodito, en el pueblo, en los distintos barrios, es decir, son toda programación que la teníamos desde el 12 de diciembre y que vamos a ir ejecutando a medida que va transcurriendo el tiempo, sin, más allá que la pandemia, uno personalmente te quita todo el tiempo, el teléfono, las distintas acciones, uno lo que puede ver, las reuniones que están inclusivamente a eso, porque eso es cuidar la salud, es la prioridad número uno, pero permanentemente le digo a los funcionarios, no los batemos todos a lo mismo, más allá de que tenemos que tener los cuidados, los recaudos necesarios, sino que cada uno vaya diagramando la plataforma, la propuesta de gobierno, que vayan diagramándose en acciones a lo mejor, más discontinuas, pero que se hagan, se sigan haciendo, porque esto también es lo que la gente siente, sin descuidar los sanitarios, seguir haciendo las acciones que tienen que ver con, como en este caso con los sanitarios y todos. Bueno, internamente, como siempre, gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando.